Ganando o perdiendo la elección del próximo 5 de junio, Juan Quiñones Ruiz está listo para irse del Partido de Acción Nacional y convocar inmediatamente después del 5 de junio a elecciones para renovar el Comité Directivo Estatal, así lo promete. Mira, pues yo desde el día 26 de octubre del 2014 que me eligieron presidente, estoy preparado para retirarme, así es de que no hay ningún problema. Mi compromiso es sacar a buen puerto esta elección, tendremos actores importantes, sobre todo las perlas de la corona, que es la gobernatura y la presidencia municipal de Durango sobre todo, todo es importante, pero esto es lo que impacta muchísimo más, lo que está en el ojo del huracán, tendremos que sacar esto y yo buscaré convocar a elecciones inmediatamente después del proceso electoral, porque pues tampoco debe estar uno aferrado a las cosas, aunque mi tiempo para el que fue electo se vence el 26 de octubre, yo inmediatamente terminando para mis detractores y para contento de ellos con mucho gusto también estaremos preparados para ir, ojalá también ellos desde los medios de información estén preparados para retirarse. Mucho ayuda el que no estorba, dicen por ahí, si las cosas son así, pues adelante, no tenemos ningún problema, hay que estar preparados para irse, sabemos que esto no es eterno, pero para todos. ¡Gracias!